Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de noticias de hoy, en esta ocasión te contamos que Trump se sentará para declarar una demanda civil de alto riesgo que amenaza el destino de su imperio empresarial. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, será puesto en jueves como parte de un caso civil de alto riesgo presentado por el estado de Nueva York contra el expresidente, algunos de sus hijos y su imperio empresarial en expansión. La demanda presentada en septiembre pasado con la fiscal general de Nueva York, Leticia James, alega que Donald Trump, sus hijos Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump y la organización Trump estuvieron involucrados en un esquema expansivo que duró más de una década al proporcionar estados financieros falsos a prestamistas y además que el expresidente utilizó para enriquecerse. La demanda de James, una demócrata, busca 250 millones de dólares y previsiones sobre la capacidad de los Trump para operar un negocio en el estado. El caso está programado para juicio en octubre. Los Trump han negado haber actuado mal. La declaración del anciano Trump es parte del proceso de descubrimiento del caso. Aunque es probable que reciba cientos de preguntas el jueves, no está claro si proporcionará alguna respuesta o citará su derecho de la quinta enmienda contra la autoincriminación, como lo hizo en agosto pasado cuando se sentó para una declaración ante la oficina de James hace un mes, antes de que se presentara la demanda. En un caso civil, si un acusado hace valer la quinta enmienda, el jurado puede hacer lo que se conoce como una inferencia adversa y poner peso en contra de Trump por negarse a responder preguntas. La aparición del jueves también marca la primera vez que Donald Trump regresa a Nueva York después de que se declaró inocente la semana pasada en un tribunal penal de Manhattan de 34 cargos de falsificación de registros comerciales luego de una investigación sobre pagos secretos relacionados a la estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. Durante la primera reunión de Donald Trump en agosto, el expresidente y su equipo legal pudieron obtener más información sobre la acusación y en su contra porque se les entregaron sus documentos y otros materiales. Los tres hijos de Donald Trump nombrados en el caso también fueron declarados por la oficina del fiscal general el año pasado. Con Ivanka y Donald Trump Jr. ambos brindaron respuestas a los fiscales, mientras que Eric Trump invocó su derecho de la quinta enmienda de 2020 en respuesta a más de 500 preguntas. Entre otras noticias te contamos que la historia de Trump sobre el llanto de los empleados de la Corte Suprema de Manhattan fue una tontería absurda, dice una fuente policial. La afirmación del expresidente Donald Trump a un presentador de Fox News de que los empleados de la Corte de Nueva York estaban llorando y disculpándose en su lectura de cargos por delitos graves es absurda y no se parece ni remotamente a lo que sucedió, dijo una fuente policial familiarizada con los detalles de lo que ocurrió ese día a Yahoo News. Cero, dijo la fuente cuando se le preguntó cuánta verdad había en el colorido relato de Donald Trump. Había cero personas llorando, no hubo personas que dijeran lo siento. Donald Trump ofreció su versión de los hechos en una entrevista con el presentador de Fox News Tucker Carlson, que se transmitió el martes por la noche. Cuando fui al juzgado, que también es una prisión en cierto sentido, me registraron y les diré que la gente estaba llorando, le dijo Trump a Carson. Gente que trabaja allí, trabaja profesionales allí, que no tienen problemas para meter asesinos y ven a todo el mundo. Es un lugar duro, duro y estaban llorando. En realidad estaban llorando. Dijeron, lo siento. Dijeron, 2024 señor, 2024. Las lágrimas corrieron por sus ojos. De hecho, dijo la fuente, además de sus abogados y agentes de servicio secreto, Donald Trump interactuó como un puñado de empleados del fiscal del distrito en el juzgado y tuvo una exposición extremadamente limitada con otros durante su comparecencia el martes pasado en el Bajo Manhattan. A su llegada, Donald Trump fue informado de los cargos de su contra y fue fichado con 34 delitos graves por falsificación de registros comerciales para ocultar pagos de dinero secreto a una estrella de cine para adultos en los últimos días de las elecciones presidenciales de 2016. El expresidente, con aspecto sombrío, dijo poco durante la reserva, al igual que los ayudantes del fiscal del distrito de Manhattan, Akin Braff, que estuvo con él durante todo el proceso, dijo la fuente. El único contratiempo se produjo cuando sus dedos estaban demasiado secos para tomar las huellas dactilares. Momento en que los empleados del fiscal del distrito le proporcionaron loción para los dedos, agregó la fuente. La entrevista amistosa de Carson con Trump fue especialmente irónica dado el momento. Se produce en vísperas de un juicio programado para comenzar el próximo lunes en Delaware, en el que Carson, junto con su compañero, presentador, Sean Hannity y varios ejecutivos de Fox, están programados para ser testigos en una demanda de difamación de 1.6 mil millones de dólares presentada por Dominion Vox The Systems contra Fox News por transmitir afirmaciones desacreditadas del foro electoral del 2020 por parte de Trump y sus sustitutos. La demanda ya se ha sacado a la luz varios correos electrónicos y mensajes de textos internos de Carson en los que expresó su desprecio privado por Trump y se voló de los reclamos de fraude y cambio de votos presentados por sus abogados, que nunca compartió con su audiencia. Lo odio apasionadamente, dijo Carson sobre Trump en un mensaje de texto a un colega el 4 de enero de 2021 y ergo en ese texto. Estamos muy muy cerca de ignorar a Trump la mayoría de las noches. En otros intercambios, Carson calificó en privado las afirmaciones del abogado de Trump, Sandy Powell, sobre el cambio de votos por parte de Dominion como locas y absurdas. Sin embargo, durante la entrevista del martes por la noche, Carson nunca cuestionó ni rechazó ninguna de las afirmaciones de Trump, incluido un intercambio inusual sobre el supuesto fracaso de la administración de Biden para rescatar a los pastores alemanes de Afganistán. Dejaron todo, dijo Trump, de la retirada de Biden en Afganistán. Se fueron en la oscuridad de la noche, dejaron las luces encendidas, dejaron a los perros, por cierto. Dejaron a los perros, preguntó Carson. Dejaron a los perros, respondió Trump. Ya sabes, los amantes de los perros, ya sabes que hay muchos de ellos. Yo amo los perros. ¿Te encantan los perros? Una de las primeras preguntas que recibí fue, ¿qué hicieron con los perros? En su mayoría, pastores alemanes. Los dejaron. La forma en que lo hicieron fue horrible. Habríamos salido con fuerza y dignidad. En sus memorias, criando a Trump, la ex esposa del expresidente Ivana escribió que Trump no era un fanático de los perros y a menudo expresaba hostilidad hacia su caniche chapi. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!